Porque te vas de mi si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿Dónde lo has dejado? Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de verdad que me haces falta tú como la madre al niño Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida No puedo estar un día más sin tu cariño No puedo estar un día más ya solo No puedo estar un día más ya solo CC por Antarctica Films Argentina